Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por participar de esta rueda de prensa. Les agradecemos muchísimo el apoyo que está dando la prensa mexicana e internacional a la visita de la Presidenta Electa de Brasil, Dilma Rousseff, hoy a la Ciudad de México. Quiero también agradecerle a nuestro querido amigo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una gran figura no sólo de la política mexicana, sino también latinoamericana. Claxo tiene hacia el ingeniero Cárdenas un gran reconocimiento y agradecimiento por todo el apoyo que nos ha brindado para hacer posible, por intermedio de la Fundación para la Democracia, estas actividades que estamos desarrollando a partir de hoy hasta el 26 de abril en la Ciudad de México. Agradecerle también al profesor Lucio Oliver y al profesor Alain Basahil Rodríguez, que nos acompañan en la mesa. Son los dos representantes de México ante el Comité Directivo de Claxo. Y, naturalmente, a nuestra invitada especial, la Presidenta Electa de Brasil, Dilma Rousseff. Mi nombre es Pablo Gentil y soy el Secretario Ejecutivo de Claxo. Claxo es una organización internacional que fue fundada por la UNESCO hace exactamente 50 años y que hoy reúne 600 instituciones de investigación y posgrado en 47 países del mundo, no sólo América Latina y el Caribe, sino en todos los continentes, desarrollando una amplia agenda de investigación y tratando de contribuir para el desarrollo de políticas públicas democráticas en los países de América Latina y el Caribe. Estamos aquí en México comenzando los festejos de nuestro cincuentenario y queríamos hacerlo homenajeando a quien no sólo representa gran parte de las ilusiones, de las perspectivas, de las esperanzas que tenemos en la renovación política de la política latinoamericana, sino también que expresa la valentía y el coraje de los que han luchado por defender la democracia en Brasil y por transformar Brasil en un país más justo, más democrático, más igualitario, la Presidenta Dilma Rousseff. Queremos que este sea el momento de ustedes, por eso no vamos a hacer más que esta presentación y inicialmente la Presidenta Dilma Rousseff. Quiero decirle a Lúcio Oliver y al profesor Lúcio Oliver y a Basael Rodríguez, a Inbas Ail Rodríguez. Y decirle a usted que estoy acá para responder sus preguntas. Y antes de concluir, yo haré una fala final. Gracias. El primero, por favor. Sí, por favor. Les pedimos, por favor, que se presenten de los medios. Luis Alberto García, ex-corresponsal de Notimex en Brasil. En términos históricos, señor, hay quienes comparan a la Presidenta Rousseff con la Princesa Isabel de Braganza, quien en 1888 firmó la ley a la que abolió la esclavitud en Brasil, y a la bióloga Berta Lutz, fundadora de la Federación Brasileña del Progreso Femenino en 1922. ¿Qué significa para usted haber entrado en la historia de Brasil como la primera Presidenta del país, electa democráticamente en 2010, reelecta en 2014? Yo gustaría mucho agradecer la comparación, como toda la comparación no es tan precisa, porque yo no hago parte de la nobreza brasileña en el sentido que la Princesa Isabel hacía, pero entiendo su comparación porque ella asignó la abolición de la esclavitud en Brasil. Yo comienzo con esto, yo vengo de un país que es el país que salió de la esclavidad más tarde, en la América Latina y en el Caribe, y también yo creo que en el mundo. Este país tenía y tiene aún una historia de exclusión, de exclusión. Esta historia de exclusión... Ah, yo voy a hablar en portugués, comecei a hablar en español. Esta historia de exclusión, los nuestros gobiernos, el mío y el del presidente Lula, nos focamos, sobretudo, en resolver la cuestión de la escravidión, del legado de la escravidión, que es exclusión y privilégio, siempre fue exclusión y privilégio. Por eso, yo acredito también que esto hizo parte de nuestra lucha, esta dimensión, la escravidión, que dejó un legado que hasta hoy está presente en Brasil porque no es apenas tirar las personas de los beneficios de la riqueza, pero es considerar también que ellas no tienen derecho a estos beneficios. Bueno, y en el caso específico de la Berta Lutz, quiero decir que obviamente en Brasil hay este componente, que yo acredito que se espalha por todos los países del mundo, que es un componente misógeno en relación a las mujeres. Este componente misógeno, él hace parte tanto del proceso por el cual, en cuanto yo era presidente, me vi, pero también él compone una especie de léxico o gramática del golpe, que está basado en una oposición, una dualidad de hombre y mujer, que es que la mujer es dura, el hombre es fuerte, la mujer es emocionalmente instable, el hombre es sensible, la mujer es una obsesiva compulsiva con el trabajo y el hombre es un trabajador y empreendedor. Obviamente que este recorte hay en todas, en relación a todas las mujeres presidentes. Es un componente, yo acredito, de la retórica, de la retórea machista. Y este componente es real. Nosotros vivimos hoy, yo creo, un mundo que está en transformación. Creo que este siglo XXI es el siglo de las mujeres. Y por eso, creo que las mujeres van a tener cada vez más participación en la política, como hay en otras dimensiones de la sociedad. Y que hay, de hecho, un problema en esta área. En la área de la exclusión de las mujeres por serem mujeres y de la violencia que recae sobre las mujeres por serem mujeres. Presidenta, me gustaría saber, ¿qué tiene que ser el modelo económico masculino en un país, o incluso el populismo que está en varios países de Latinoamérica? Yo creo que es este concepto. ¿Quién quiere decirme lo que usted cree que es populismo? O señor quiere esclarecer para mí a su pregunta. Quiero saber lo que usted cree que es populismo. Un modelo económico, cercano al paternalismo, un gobierno paternalista, que es el presidente de los programas económicos. Que o qué? Programas económicos. Programas de apoyo económico, assistencialismo. Yo discuerdo de esa su avaliación. Yo no vi, en las últimas décadas, gobiernos paternalistas y populistas en América Latina. Lo que yo vi fue, que la América Latina fue un continente tradicionalmente dominado por políticas neoliberales en las llamadas décadas perdidas, 80 y 90. En la secuencia, yo vi a instalación de gobiernos populares que hicieron políticas contra la corrente de lo que sucedía en el mundo. En el mundo estaba en curso, tanto en los Estados Unidos como en la Europa, un aumento de políticas que llevaron inequivocamente a ampliación de la desigualdad. A financiarización, acompañada, do primado, da indústria financeira sobre el sector produtivo, llevó, no solo a precarización del trabajo a salarios estagnados, mas llevó a una ampliación de la desigualdad, relatada por todos los órgãos de estatística. Este aumento de desigualdad, tanto en los países desarrollados como en los Estados Unidos, no fue característico de la América Latina en la última década. Pelo contrario, la América Latina, como un todo, tuvo una reducción bastante significativa de la desigualdad, porque, por primera vez, estos gobiernos focaron en los más pobres, los incluyeron en los orzamentos. Fue así que el Brasil salió del mapa de la fome. El Brasil era uno de los países más desiguos del mundo, en uno de los continentes más desiguos del mundo. El Brasil salió del mapa de la fome en el final de 2013 para 2014, porque hizo políticas focadas para aquella parte de la población que estaba en condición de miséria extrema, y elevó a esa población de casi 36 millones de personas. En otros países de América Latina, otras políticas similares fueron feitas, y hay un reconocimiento por parte, por lo menos en el caso del Brasil, por parte de todos los organismos multilaterales, que nuestras políticas sociales fueron muy poco paternalistas, porque se baseaban en una plataforma que via en la cuestión del combate a miséria y a la fome y también a la pobreza, algo que tenía, principalmente en países con 200 millones de habitantes, como es el nuestro caso, que tenía de romper con la política neoliberal. La política neoliberal hace lo siguiente, en un país de 200 millones, no país de 200 millones, no país de 200 millones, no país de 200 millones, la política social solo tiene sentido si tiene escala y dimensión. Escala y dimensión no puede ser feita para 50 mil personas, para ser mil personas. Política feita para 50 mil personas y para 100 mil personas en un país de 200 millones no es eficaz. Y hasta entonces, y puede olhar en cualquier país del mundo dominado por la política neoliberal, las políticas sociales son restritas y muy poco eficientes en el sentido de elevación, de crecimiento, de oportunidades y integración social. Nosotros hicimos políticas para 56 millones de personas, para 63 millones de personas. 56 millones fue Bolsa Familiar, 63 millones de personas es la cobertura de más médicos. Entonces, yo no concuerdo que la América Latina tuvo gobiernos en los últimos tiempos populistas. Y ahora hay una onda conservadora atacando la América Latina. Les pido, por favor, que nosotros distribuyamos la palabra, porque si no se van a superponer el Estado. Después te lo paso a ti. Preséntate, por favor. Esaía, ¿qué es la diferencia entre gobiernos populistas y gobiernos populares? ¿Qué es lo que espera todo el Brasil ahora que el presidente Temer empezó a manifestar todas las políticas? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es muy... Yo acredito que el golpe... Yo viví dos golpes en el Brasil. Yo viví un golpe militar que comienza en 1964 y va a durar 21 años y viví ahora, recientemente, ese golpe parlamentar. El golpe parlamentar es diferente, obviamente, del golpe militar, pero él tiene un componente de, en el caso del Brasil, como ellos son derrotados por cuatro elecciones seguidas, él tiene un componente de viabilizar, viabilizar el enquadramiento del Brasil en las políticas neoliberales, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, y no vamos a olvidar de el punto de vista geopolítico. Esto significa, hoy, algunas políticas que el gobierno ilegítimo está adotando. Primera política, una enmienda constitucional que congela por 20 años, en términos reais, dos gastos essenciales en un país como el Brasil, que tiene una población nueva llegando todos los años y tiene un stock de dívida social acumulado, que es ese congelamiento por 20 años, por tanto, por cinco presidentes de la República. Você va a tener un orçamiento que tira, porque quien necesita de educación, quien necesita de políticas de salud en países con perfil social del Brasil, necesita de eso la población más excluida, o sea, en una media, en un Brasil, de unos 100 millones de brasileños. Este, hasta un poco más, si usted extiende la renda un poco más para encima, pero son ellos que necesitan. Cuando usted congela en términos reais, usted tira la posibilidad de cumplir las dos funciones, por ejemplo, de educación. No Brasil, tiene dos funciones, simplificando. Una es tornar perene los ganos con distribución de renda. Porque usted puede llegar y mudar la distribución de renda, como el gobierno actual del presidente legítimo está haciendo. Y la educación es algo que usted carrega consigo, que nadie le tira. La segunda cuestión es que el Brasil no es un país que es poco diversificado. Por lo contrario, puede incluso producir comodidades, pero es un país industrializado, tiene una industria aeronáutica, tiene una industria... tiene posibilidades industriales en la área de servicios. ¿Nos necesitamos entrar en la economía del conocimiento? ¿Cómo vamos entrar? En la economía del conocimiento, sin desarrollar educação, que es base de la ciencia, es base de la innovación, de la innovación, de la innovación, de la innovación y de la innovación. Entonces, un gobierno que es capaz de congelar por 20 años, 20 años, portanto, 5 presidentes de la República, el gasto con salud y educación, está tirando el pueblo del orzamiento. Y tirando la población de la decisión sobre el orzamiento. ¿Para qué se elege un presidente de la República? ¿Para qué un presidente de la República es eleito? Para decir, a través de su programa, que presentó para la población, a dónde se va a gastar, a dónde, en qué setores se va a priorizar, cuando se va a gastar, para qué regiones del país se va a definir un mayor o menor gasto. Enfim, cláusula pétrea de cualquier gobierno democrático, que es el derecho de la población a cada elección. Bueno, yo no guste de este proyecto, voy para aquel otro. Pero no puede ser decidido por una enmienda constitucional, porque esto es cláusula pétrea de la Constitución. Entonces, dos cosas que ellos cometan con esta medida que ellos aprovaran ya. Una, tiran los pobres del orzamiento. Portanto, cumpren un principio neoliberal fundamental. Los pobres distorcen las leyes de mercado y, portanto, no pueden tener el privilégio de atención del gobierno. Y, de otro lado, ellos implantan las medidas de excepción características de un estado de excepción que comienza a correr a democracia por dentro. Entonces, esa duplicidad. Pero no paro ahí. No paro ahí. La perda de derechos en Brasil está creciente. Aprovaram una ley de tercerización que torna el trabajo inteiramente precario. Porque usted puede, hoy, tercerizar contratando una empresa cualquier área de actividad económica o de servicios. Por ejemplo, en un hospital no necesito de tener médicos, usted contrata una empresa que le fornece los médicos y paga un salario muy menor para él. La misma cosa en una siderúrgica. La misma cosa, usted no necesito de tener operado, usted contrata. Ahora, aún por encima hay una cosa más grave que es eso, que es la posibilidad, por ejemplo, en la área de comunicación, ustedes son jornalistas, en la área de comunicación, en vez de contratar a ustedes, yo contrato ustedes como personas jurídicas. Y cuando yo contratar ustedes como personas jurídicas, ustedes, en el Brasil, no tener derecho a fondos de garantía, férias, décimo tercero, y seguro desempleo, en el caso de romper o contrato. Entonces, la tercerización instituye una característica muy importante del neoliberalismo, que es la precarización del trabajo. El trabajo es tornado precario y el salario es estagnado. Entonces, te digo más una, te digo más una. En el Brasil, el Brasil es un país que tiene terras férteas, tiene regiones del Brasil que son consideradas regiões de grande capacidad produtiva de alimentos. Nós somos um grande produtor de alimentos e de proteínas, não por uso intensivo da terra, mas por uso, aliás, extensivo da terra, mas por também julgar sobre a terra muita tecnologia. Bom, eles liberaram a venda de terras, portanto, o Brasil não tem nenhuma restrição a compra e a venda de terras, o que era uma reivindicação dos setores mais conservadores da população do segmento econômico brasileiro. E eu poderia ficar aqui mais uma meia hora te relatando todos os retrocessos que estão em curso. Qual é a boa notícia? A boa notícia nesse processo todo é a seguinte. Há uma contradição clara no Brasil. Essa contradição é a seguinte. Eles foram eleitos, eles deram um golpe numa eleição porque o programa deles não passava na eleição, que é esse programa que eu acabei de relatar. Bom, os golpistas têm de entregar as reformas que prometeram para o mercado e a mídia, parte da mídia. A mídia oligopolista é controlada por quatro ou cinco famílias no Brasil. Eles têm de entregar. Como que eles vão entregar? Se cresce, cresce a impopularidade deles, porque agora está posto na mesa a questão da previdência social. Da igreja até todos os movimentos sociais, há uma reação contrária. Isso impacta no orçamento. Isso significa que eles estão tendo dificuldade de entregar o programa de reformas que eles foram alçados ao poder para realizar. Então, a contradição é a seguinte, ou eles perdem a sustentação do mercado, ou eles perdem a sustentação de segmentos da mídia e, portanto, do conjunto golpista que lhes levou ao poder, ou eles perdem o apoio da população. Isso tem impedido a aprovação, a continuidade da aprovação de medidas impopulares. Então, hoje, há esse conflito e a forma pela qual ele será resolvido determinará o futuro se haverá um retrocesso imenso ou só um retrocesso. Por favor. A inicio de março vino a la Ciudad de México o fiscal general de Colombia, hablou do caso Odebrecht, asegurou que a democracia na América Latina estava en entredicho por estes escândalos de corrupção, especialmente porque existia uma estrutura ou uma de as medidas de investigação apunta que havia uma estrutura para financiar campañas políticas que realmente chegaram a responder em vários países de América Latina. Eu gostaria de perguntar o que opina você acerca desta aceleração e a democracia na América Latina está entretenido por esta rede de corrupção e, respeitosamente, eu gostaria de pedir se é possível que nos respondesse em espanhol. Obrigada. Como eu não falo espanhol muito bem, porque eu sou de origem portuguesa, falo um português, horrível, mas posso tentar falar-lo, se vocês me permitem, e com palavras que às vezes são castelhanas e outras vezes são portuguesas. Ok? Bom, eu não acredito que seja isso que comprometa a democracia na América Latina até porque há vários governos conservadores sendo eleitos sem nenhum problema. A realidade contesta esta avaliação. Eu acho que o problema da corrupção é que a corrupção é muito grave, seja a corrupção para fins políticos, seja para usufruir de situações benéficas que as empresas pagam, então, recursos, pagam dinheiro para que seus interesses sejam, 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 ou seja, elas pagam dinheiro para obter vantagens econômicas. Então, você tem vários tipos de corrupção ocorrendo. Eu acho que na América Latina a questão da democracia, ela está ligada hoje a um processo de volta do neoliberalismo. Acho que a democracia, e isso é muito grave, porque serão políticas absolutamente excludentes que serão implantadas na América Latina. A América Latina, como eu disse, ela estava contra a corrente da corrupção, da corrupção, não, do neoliberalismo. Estava contra a corrente, ela estava reduzindo a desigualdade, e isso, não sei eu que estou falando, tem dados da ONU, dados do Banco Mundial, dados de todos os órgãos que evidenciam uma drástica redução da desigualdade. No continente considerado o mais desigual do mundo, o continente que teve as políticas neoliberais mais fortes do mundo. Bom, agora nós vamos conversar sobre corrupção. A questão da corrupção é a seguinte, é um traço das sociedades dominadas pela mercantilização, o uso do dinheiro para, por parte de quem o tem, o dinheiro, para conseguir vantagens. Esta é a lógica da corrupção. Não há corrupção, mas há recursos concentrados em algumas mãos que permitem seu uso indebido. Então, qual foi o maior escândalo de corrupção dos últimos anos? Foi, sem dúvida, nenhuma, o subprime. Por quê? Porque, no subprime, montantes absurdos de dinheiro foram desviados dos bolsos da população e concentrados e concentrados em poucas mãos no seguimento financeiro. Foi investigado, em parte, em parte foi, não em todas suas dimensões, mas, em parte, foi, porque muitos executivos tiveram sua responsabilidade. E eu acho que é importante também saber que a América Latina sempre teve corrupção. O que ocorreu no Brasil foi que nós mudamos a legislação e as instituições, permitindo a investigação. Foi em meu mandato, em meu governo, que a lei das organizações criminosas foi aprovada. Esta lei permitia duas coisas. Permitia, porque no Brasil havia já estas qualificações, só que eram muito fracas. Não permitia seu uso, que foi a delação premiada e o fato de que até então só o corrupto era punido. Os corruptores, dueños do dinheiro, não. Até que em 2013 se mudou, se mudou, se mudou, se mudou. Quando se mudou, a lei, as condições, uma das condições para aumentar o que no Brasil sempre, para investigar o que sempre houve no Brasil, começaram a se combinar com outras, que foi uma relação muito republicana que tivemos com os entes que investigam, até o presidente Lula, o que se chama, chama fiscalia, não é? Fiscalia, era indicado por o presidente, o fiscal general, era indicado por o presidente de quem ele se interessasse por indicar. Sem haver provisão legal para tal, o presidente Lula resolveu que teria outra relação com a fiscalia. Então, chamou a fiscalia e disse, porque a fiscalia no Brasil é um grupo de funcionários públicos concursados por concurso, e disse, e vocês façam uma lista triplice e eu indico o primeiro da lista. Então, para que se chegasse a haver combate a corrupção no Brasil, foi necessário que tivesse a decisão política de fazer duas coisas, ter leis e ter instituições, porque é uma característica principal da corrupção ter, fazer-se no escuro, no escuro, em escuro, mas tem outra questão que não pode passar despercebida de ninguém que olhe a corrupção, é que a corrupção é feita com os chamados recursos não contabilizados. A pergunta é, e isto se dá nos paraísos fiscais, nos bancos, a pergunta é, por que há recursos não contabilizados? Ora, sim, e por que há paraísos fiscais? o montante de recursos que estão nos paraísos fiscais, dizem respeito a três fontes, uma fontes é recursos do terrorismo, grande fontes, outra fontes, terrorismo, outra fontes é do narcotráfico, e a outra, qual é? De recursos fiscais escondidos para que não sejam tributados. Por isso se chama paraísos fiscais, porque senão se chamaria outra coisa. Então, uma das coisas importantes de clarear bastante é que o processo pelo qual no mundo começou a história de não pagar imposto. Quem paga imposto hoje no mundo paga imposto os trabalhadores e as classes medianas? Quem não paga imposto os ganhos de capital? Con que dinheiro se faz o processo de corrupção? Con o dinheiro não contabilizado para não se pagar imposto. Então, combater corrupção é uma questão é uma questão de combate da fiscalia, dos juízes, da policia, mas também uma questão de combate, de controle dos paraísos fiscais. Quero lembrar para você que quando foi a crise de 2008 e 2009 e depois da crise, houve a criação um pouco antes, um pouco depois, do G20, G20, que é o G20, é a reunião dos 20 países mais ricos do mundo, que era uma das pautas, combate aos paraísos fiscais, porque se sabia que os paraísos fiscais tinham uma relação direta com as crises, porque foi nos paraísos fiscais que se escondiam o dinheiro que se tirava dos subprimes e das hipotecas. Hipotecas, hipotecas também em espanhol. Hipotecas. Então, eu creio que é bom que as pessoas passem a tratar deste assunto com uma grande profundidade para poder combater-lo, para poder combater-la corrupção, é necessário que se entenda do que se trata, que se perciba que sem paraísos fiscais, sem processos de não pagamento de imposto, não há recursos para corromper, não há. Não se usa o lucro das empresas para corromper, se usam os lucros escondidos, não tributáveis. não se por menos três pessoas, primeiro está ela, depois está você, depois está Blanche, e depois marcamos, vamos atender a duração do tempo, tratar de dar a palavra a maior quantidade de pessoas, por favor. E você irá me obrigar a aprender em dois minutos, eu não sei falar, eu posso falar neste portugólio. Eu acho, eu quero te dizer que vários chefes de Estado diziam que o portugólio de Dilma é horrível. Então, eu sou uma pessoa traumatizada. Pois bem, nós tivemos uma política de gênero muito forte quando estávamos no governo. Por quê? Porque a questão de uma mulher em Brasil, eleita pela primeira vez pela presidência, requeria que tivéssemos uma visão muito clara da questão da mulher. Em Brasil, a pobreza tem cara. É mulher, é negra e esta mulher, que é mulher, é negra, não é que o homem não é também pobre, é que a mulher ganha menos, ganha menos, a mulher tem condições mais frágiles. Então, eu estou dizendo a parte da população mais afetada e também os meninos, as meninas. Não há política social no Brasil que não tenha um foco nas mulheres. Não pode haver. Mas seu papel na sociedade e na sua família. então, nós combinamos a necessidade de empoderar as mulheres com a necessidade de fazer políticas sociais. E fizemos, quem recebeu a tarjeta da Bolsa Família é a mulher. Por quê? Porque a mulher no Brasil tem uma relação com a sua família especial. Não deixa em hipótese alguma seu filho passar necessidade. Primeiro, se trata de eles. E também por que a mulher é importante que se empoderasse por seu grado de exclusão. Uma outra questão. Nós fizemos um programa de habitações para a faixa mais baixa da população que chegou até contratar e entregar até quase 20 milhões de casas, de habitações, apartamentos ou casas. a prioridade para a titularidade da casa era da mulher. Por isso, porque também, não que não tinha homens que tinham a titularidade. Muitos tinham dupla titularidade, mas a titularidade da mulher era considerada. E tivemos também uma política muito forte para a questão da violência. A principal política de violência foi que fizemos casas das mulheres que congregavam todas as instituições que cuidam do combate à violência, como delegacias de policia, como juízes juntas que recebem as denúncias. Enfim, fizemos duas leis muito importantes. Em Brasília tinha uma tipificação que se chamava crime de honra. Era que geralmente o homem matava a sua mulher ou seu namorado e alegava crime de honra, porque a mulher devia estar fazendo qualquer coisa errada. Delito de honor, perdão. Delito de honor. Então, fizemos uma lei, isso foi no governo de Lula, uma lei que se chamou Maria de la Peña, porque Maria de la Peña tinha sido atacada por seu marido e ficou paraplégica. Paraplégica? Paraplégica. Então, fizemos depois, em Mil Over, uma outra lei que tornava feminicídio, ou seja, a morte, o assassinato de mulher como crime inafiançável, ou seja, não tinha como sair da cadeia se tivesse matado com a mulher. Estes são os elementos. Eu acho que não há como, nessas circunstâncias, supor que a questão da misoginia não atravesse todas as questões políticas. Atravessa. É como se fosse uma gramática, uma sintaxe, um léxico. Mas eu posso te dizer que a causa fundamental do impeachment não foi nem como eles diziam, estancar a corrupção porque foi gravada uma charla, charla? Conversação. Conversação entre um senador golpista chamado Romero Juca, e você pode acessar essa charla, essa fala, conversação na internet porque tem essa conversação que diz o seguinte, temos de tirar a presidente Dilma para que as investigações não avancem até nós. Então, há um componente de tentativa de estancar as investigações que não deu certo, mas eu acho que o principal motivo foi enquadrar o Brasil no neoliberalismo, como já disse, inclusive porque nós fizemos uma política externa, multilateral, nós demos prioridade para a América Latina porque porque são nossos vizinhos e temos a mesma raiz, porque aqui tínhamos condições de ter um mercado regional de proporções significativas, mais de 670 milhões de pessoas. e também porque é importante que você tenha uma relação com seus mais próximos países e nacionais. em segundo lugar, o que modificamos, demos importância à África porque o Brasil é o maior país negro fora da África. Depois de Nigeria, o Brasil é o maior país negro no mundo. E lá, a exclusão, como eu disse no início, ela tem um componente racial no Brasil. Não se trata do assunto dos excluídos, o aumento de oportunidade na área da educação sem cotas. Nós fizemos cotas. Nós fizemos cotas e mudamos o panorama do ensino superior universitário. Então, é muito importante perceber que tudo isso se resume em um fato fundamental. Mujeres negras são as mais excluídas em Brasil. E os meninos? E os meninos? Por isso, fizemos o programa Bolsa Família. É um programa que tem contrapartida. Exige que as crianças tenham 85% de frequência. Exige mínima uma mãe que não coloque, que não garante que o filho tenha 85% de frequência, não pode receber a tarjeta. Exige que o filho tenha três vacinamentos da importância das mulheres. Exige que as mulheres que estão embarazadas hajam três consultas durante seu embarazão. Isto foi um elemento fundamental da inclusão. Junto com o fato de que agradecemos inclusive a Cuba porque nós e a OPA que junto com nós que se chama Más Médicos que ampliou, que garantiu ao sistema único público de saúde em Brasil um atendimento básico universal. Foram 18.260 médicos que levamos ao país a partir de 2013. Isto significou a cobertura para 63 milhões de brasileiros e brasileiras. Muito bem, muito obrigado. Vamos a dar... O fim? Sim, temos três perguntas mais, o mais breve possível também. Temos o colega Blanche e o colega e se nos sobra um minuto o colega... Três, meu filho, três. Eu não vou responder mais. Três. Eu peço três perguntas, por favor. Três. E vamos fazer as três que eu respondo por ordem. perfeito. então... Bem-vindo. Eu queria perguntar, de como se diga na luta por a desvaloración de la democracia La defensa de la independencia y la integración. Muy bien, muchas gracias. Radio NAM, Blanche Petrich. No, no, no es esto. Periódico Reforma, Presidente. Muchas gracias. Yo creo que nosotros vivimos una tendencia a estos gobiernos conservadores. Es una de las preguntas que yo creo que cabe hacer. En Brasil, la prensa decía, tiene que tirar a la presidenta porque el país quebró. El país no quebró. Un país quebra cuando no paga sus deudas, cuando él no tiene dinero para pagar sus deudas. De fato, el Brasil quebró, pero no ahora. Quebró en el 2002 para 2003, cuando era el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Y el Fondo Monetario Internacional estaba presente en Brasil cuando nosotros llegamos con Luis Inácio Lula da Silva al gobierno. Nosotros pagamos el Fondo Monetario Internacional y, de ahí para acá, nosotros acumulamos 380 mil millones de dólares. El Brasil no quebró. Porque tiene una de las mayores reservas de moedas del mundo. Ni tampoco el Estado está quebrado porque tiene un gran colchón de liquidez. Y tiene condiciones de cobrar impuestos en deudar. Y tiene toda su capacidad. Hasta porque el propio gobierno ilegítimo, golpista, cuando hubo el Brexit, este gobierno dice, nosotros estamos en plenas condiciones de robustez. Esto tenía dos meses después que yo salí. En dos meses, nadie construye condiciones macroeconómicas de robustez. Bueno, yo quiero hablar de esto porque yo voy a decir porque creo que hubo condiciones para hacer una trayectoria para la derecha. Cuando hay la crisis de 2008 y 2009, las grandes economías del continente, principalmente lá en el sur, nosotros comenzamos a hacer políticas que se llaman anticíclicas, que no es esas políticas de austeridad que se adotan en la Europa. Y son diferentes políticas anticíclicas y usted tienta asegurar el investimiento y la demanda y el consumo. Y conseguimos esto durante un tiempo. En 2010, Brasil creció 7,5%. 2011, 2012, 2014. En final de 2014, Brasil atingió su menor tasa de desempleo, 4,6%. El menor tasa histórica. Pero la desaceleración de los países emergentes ya había comenzado. Una profunda queda en los precios de las commodities. Uno. Dos. Desaceleración de la China afectando todas las relaciones comerciales en el continente. Salida de los Estados Unidos del quantitative easing, produciendo aumentos en las relaciones cambiales con fuertes impactos en la inflación. Y en algunos países, como el del Buenos Aires, nosotros tuvimos una gran crisis hídrica. Tivemos una gran sequía. Y, en el caso del Brasil, una crisis política. La cuestión del impeachment fue colocada en el Brasil. Yo fui eleita la segunda vez, en novembro. En marzo, el impeachment estaba en la mesa. Porque tenían clareza de una cosa, que es lo que dice Milton Friedman cuando se trató de dos casos, tanto de Pinochet como de Margaret Thatcher, que fue el siguiente. Las crisis son buenas oportunidades para aquellos que tienen un programa y que pueden ejecutar este programa haciendo lo siguiente, transformando lo políticamente imposible en lo políticamente inevitable. ¿Qué es esa transformación? Y ahí yo llego en la cuestión del aumento de los gobiernos conservadores neoliberales. Esa transformación, en mi caso, en el caso de Brasil, que habíamos ganado por cuatro veces, era el impeachment. Porque el impeachment transformaba lo políticamente imposible, que era pasar un programa de aquel tipo, de aquel tipo, pasar y aprobar un programa de aquel tipo por elecciones directas, en el políticamente inevitable. Entonces, en los otros países también se aprovechó de la crisis. Aprovechó de la crisis y surgieron los gobiernos, que son gobiernos conservadores. Y esta onda ocurrió en la América Latina. Yo creo que será una onda muy más, muy más, más curta do que aquella que nos pegó en la América Latina con los regímenes militares. La exclusión, la prohibición de hablar, la ley de imprensa que garroteaba el derecho de manifestación, la tortura, las muertes. En Brasil duró 21 años. En Argentina otros tantos, en Uruguay otros tantos, en Chile otros tantos, y por ahí va. Y ahora, el problema es que el pueblo sabe que es posible desenvolver y distribuir renda. El pueblo sabe, el pueblo sabe que es posible, que otro mundo es posible. Yo creo que las ondas tenderán también a ser más curtas. Ahora, nosotros tenemos un problema internacional, que es el hecho de que vivimos la más longa y lenta recuperación económica pós-crisis en toda la historia pós-guerra en el mundo. Tanto en los Estados Unidos, es interesante notar que lá en los Estados Unidos até hay un crecimiento, mas hay también un aumento muy grande de la exclusión. La propia Oxfam, a ONG do Reino Unido, mostra eso. Yo creo que la recuperación en el mundo será muy, muy, muy más complicada. Pero la América Latina siempre tuvo una cierta autonomía para tener ciclos diferentes. Yo te digo eso, no tenía aumento de gobiernos neoliberales a no ser que se usase la crisis para decir, ¿vió? Ellos produjeron la crisis. ¿Viu? En cada uno de nuestros países. La crisis internacional, ninguna persona discute correctamente sus efeitos. Ninguna persona no, ninguna persona de los conservadores. como si no tuviese consecuencias, como no se fuese transmitida para nosotros. Incluso la China, con sus taxas de 10% de crecimiento, fue para 6,5%. Bueno, muchísimas gracias, Presidenta Dilma. No, no, yo tengo otro. Ah, perdón, perdón. No, no tengo otra pregunta, siento mucho. Yo no sé más que fue la Lava Rato, fue usted. Blanche. No creo que hay que investigar todo esto. Yo creo que hay que combatir. Yo estoy más, yo estoy queriendo combater la corrupción. Para se combater la corrupción hay que hacer esto. Yo, 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 achei muy interesante que en, en Suíza, me preguntaron, ¿y cómo fica la corrupción? Y yo perguntei, ¿y cómo fica? Él, 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 un señor escribió, la Suíza lava más blanco. No sé si ustedes conocen este libro. Siegler. Sí, Jean Siegler. Y no tiene, no tiene hipótesis de usted combater la corrupción solo con represión. Tienes que tener control de los paraíso fiscales. Controles, él aumentó el control de los paraíso fiscales, no por su aspecto fiscal, más pós-11 de septiembre. Y también por conta de las drogas. Mas hay que combater también su aspecto de evasión fiscal. ¿Cómo es la integración? La integración latinoamericana y la luta por la democracia. Yo creo que está siendo muy difícil la manutención de la integración latinoamericana. Muy difícil. Lo que nos estamos viendo es una... Yo creo que en estos años de los gobiernos populares, nosotros creamos algunos de los foros más importantes, la UNASU y la CELAC. Ambas, las dos instituciones, tenían por objetivo aproximar económica y comercialmente la América Latina, de un lado. Y de otro lado, hacer clara la importancia para nosotros de la democracia. Tanto es así que todas las nuestras instituciones tenían cláusulas democráticas. O sea, cuando se rompía la legalidad, y se introduzían golpes, estas cláusulas rían para suspender los países que hacían esto. Esto está siendo una especie de letra morta. No era contra la OEA, era una alternativa a la OEA. Y una alternativa fuerte, porque tenía todos los países, y ahí se resolvió algunas crisis, fuertes crisis. Los países no eran similares en todas las cuestiones. Tenía diversidad ideológica y política. Y se convivía con la diversidad ideológica y política. Porque si usted no respeta esta diversidad, no tiene como se encontrar con las naciones de un continente tan diverso como los nuestros. Yo creo que esta integración está en riesgo. No tiene hoy condiciones de integración. Porque si usted no se torna, no se cualifica como interlocutor, no te llamarán para ser interlocutor. Y un interlocutor no apunta el dedo para ningún país. Si usted no quiere que en su continente tenga conflictos graves que lleven a la violencia, y usted tiene de interferir buscando formas de articulación y de salida democrática de las crisis institucionales. Yo creo que esas condiciones, infelizmente, no están buenas en el continente. Creo que las personas, esta onda conservadora, también, ella torna más una cuestión de atrelamiento nuevo al modelo de relación unilateral, principalmente con los Estados Unidos. Y es bueno que se diga, en un país, respeta, ¿quién no se respeta? Só hay un jeito de usted ser respetado, es que usted se respete y respete a los otros países. Yo quiero hablar, finalmente, de la democracia. En Brasil, nosotros tenemos clareza de una cosa. Solo la democracia reconstituye nuestra capacidad de desarrollar, desarrollar y de crear empleos y de retomar. ¿Por qué? Porque el país está dividido. Por la primera vez en mi tiempo de vida, una clara propuesta de extrema derecha está en la mesa. Y ahora que yo tengo gran tiempo de vida. No vi esto durante... Yo no voy a responder a otra cuestión. Yo no vi esto durante la dictadura, una propuesta tan de extrema derecha, porque también el Brasil era menos... era más simple en aquel entonces. Hoy es un país muy más complejo. Nosotros necesitamos nos reencontrar. Hay hoy muchas, muchas divisiones en Brasil. ¿Cómo nos encontraremos? Esta es la pregunta. Nosotros también somos un país que, por muchas veces, en las transiciones de la democracia para la... de la dictadura para la democracia, del imperio para la república, dentro de varios momentos hicimos transacciones son negociadas por encima, por la élite. Hoy hay que poner al pueblo en la mesa. Y usted se pone al pueblo en la mesa si usted hace elecciones directas. Sin casuismos. ¿Qué es casuismo? Casuismo es mudar las regras del juego durante el juego. Y usted tiene que tener procesos democráticos. En Brasil también es necesario que se mude el sistema político, porque no es posible acreditar que en Brasil tiene 20... Yo goberné con 25 partidos. 25 partidos no tiene cada uno una propuesta para el Brasil. No tiene. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Los partidos que tienen condiciones de elegir presidentes son aquellos partidos que necesitan hacer coaliciones. Porque yo, el presidente antes de Lula, fue Fernando Henrique Cardoso, precisaba de tres partidos a cuatro partidos. Tres para mayoría simples. Cuatro para la de dos terços. Lula precisó de seis a ocho para mayoría simples y para diez a doze o más para mayoría de dos terços. Yo precisei para hacer mayoría de dos terços de 20 partidos. ¿Por qué? Porque hay un esfacelamiento, fragmentación de los partidos políticos, porque hay un sistema que permite esto. No hay cláusula de barrera y se negocia el tiempo de televisión y se negocia el acceso al fondo partidario. Cuanto más partidos, menos es gobernable un sistema político, menos gobernable desde el punto de vista democrático. Democrático. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, junto con la cuestión de las elecciones, y esto significa que no pueden tirar a Lula del proceso, porque, a pesar de todos los días dar un inmenso espacio en todos los medios de comunicaciones para destruir la biografía de Lula, cuando se hace pesquisa en el Brasil, como se hizo en la semana pasada, él es el más votado. No es un más votado simple, es un más votado con, a veces, 25, a veces, 45 por ciento de los votos. Y el siguiente, es el siguiente en la última pesquisa, era el señor de tipo de extrema derecha, con 19, 18, depende de la composición de la elección. Entonces, usted tiene un cenario en Brasil que usted precisa de elecciones directas, y usted precisa de reformas políticas. Y la del sistema político no puede ser feita por aquellos que se beneficiarán, tiene de ser feita por constituinte exclusivo en Brasil. Entonces, yo creo que, para nosotros, la democracia es el único camino. el Brasil solo ganó cuando fue democrático, y solo perdió cuando no fue. Para nosotros, la democracia es el lado cierto de la historia. Bueno, perdón, les pedimos disculpas. Todos tienen derecho de más una. No, pero les pedimos disculpas porque tenemos, la presidenta tiene una agenda muy grande, ahora tenemos un almuerzo con dirigentes y personalidades. Queremos agradecerle a la presidenta Dilma y reforzar dos cuestiones, una en particular nos interesa mencionar. Primero, como decía al principio, que homenajeando a la presidenta Dilma, estamos homenajeando a todas las mujeres que luchan en América Latina y particularmente en México, por construir sociedades más igualitarias, más justas, más democráticas. Pero también queremos decir que para nosotros es muy importante estar aquí en México para expresar nuestro más vehemente repudio al asesinato que se ha producido recientemente de la periodista Miroslava Bridge, que es la 106 víctima de asesinato de periodistas libres e independientes en este país. Esto es una verdadera aberración para nosotros como CLACSO. Queremos solidarizarnos con ustedes porque sabemos también los riesgos que significa el ejercicio del periodismo libre en México, pero también queremos expresar que esto está ocurriendo con periodistas, particularmente con mujeres que están ejerciendo el periodismo de forma libre y en este sentido también nuestro cincuentenario. Es un homenaje a Miroslava y a todos los periodistas, las periodistas que ejercen la profesión libremente aquí en México. estamos lanzando un premio al periodismo con el nombre de Miroslava junto con el periódico La Jornada de aquí de México. Los invitamos también a participar y ayudarnos a divulgarlo. Y finalmente agradecer a la UNAM, a COMEXO, al periódico La Jornada y muy especialmente a la Fundación para la Democracia y al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por todo el apoyo que nos han brindado. Son junto con nosotros, con CLACSO, los organizadores de este evento y los esperamos hoy en la conferencia magistral de la Presidenta Electa de Brasil, Dilma Rousseff, en la conferencia del ingeniero Cárdenas y en todas las actividades que seguirán realizándose en la UNAM mañana y pasado. Muchísimas gracias. ¡Todo bien! ¡Los lados!